¡Muy bien, Kate! Efectivamente estamos arrancando con nuestro segmento, el rinconcito del sabor. Este es mi segmento favorito porque siempre me gusta, pues, probar la sazón de diversos chefs talentosos huancainos. Y en esta oportunidad nos ha tocado visitar un lugar y también nos acompaña un chef muy especial para una receta buenísima. Así que atentos, nos acompaña Jesús Martínez. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido entre gente. Eva, ¿qué tal? Darte la bienvenida primeramente a Casa Marro. Muchas gracias. Hoy vamos a empezar con un plato que es fusión de comida japonesa con la comida peruana. Me encanta. Me encanta. Yo ya voy viendo aquí en mesa, Jesús, los ingredientes y dicho sea de paso tenemos a nuestra deliciosa trucha. Los proveedores son de guarisca. Genial. Ajá, de guarisca y, bueno, la parte de chupaca, ¿no? La altura de chupaca. Vamos a ir conociendo poco a poco cada uno de los ingredientes, ¿verdad? Sí. Esta es una truchita, un tiradito de trucha, ¿verdad? Es un tiradito de trucha estilo Nikkei. Estilo Nikkei, ¿por qué? Por el tipo de corte que vamos a hacer ahora. ¿Qué? Y por algunas salsas no orientales que vamos a ponerle ahí. Excelente. Eso es lo que más nos interesa saber. Así que, ¿qué les parece si vamos con los ingredientes rápidamente? Cuéntanos qué necesitamos para este delicioso tiradito de trucha en salsa Nikkei. Tenemos el este de plato, que es la trucha. Después continuamos con, acá tengo una salsa. Ajá. Que es una salsa hoisi con aceite de ajonjolí. Para la decoración tenemos ají amarillo finamente picado, junto con cebollita china o cebollín verde, ¿no? Quina negra pop, que es fácil de prepararlo. Zumo de maracuyá, cebollas moradas bebé, en aros. Y después acá también tenemos para la decoración, que son hojas de culantro floreado. Y por ahí tenemos una salsita final. Sí, esta es una salsa que ya está preparada ya. Es una base de leche de tigre. ¿Qué te parece si empezamos con la preparación? Sí, sí, ya empezamos. Vamos entonces. Pero antes, pero antes, tenemos un datito interesante acerca de este plato, para que ustedes también puedan conocer un poco más de la cocina fusión. En esta oportunidad, este delicioso tiradito de trucha en salsa Nikkei como estrella de fondo. Así que vamos a conocer un poquito más. Este plato tiene sus raíces en la influencia de la inmigración japonesa en la cocina peruana. Se dice que la técnica de cortar el pescado en láminas finas fue introducida por inmigrantes japoneses en la región costera del Perú, donde se fusionó con ingredientes y técnicas locales para crear el tiradito tal y como lo conocemos hoy en día. Qué interesante poder conocer la fusión de dos tipos de gastronomía, de dos tipos de productos que se conectan para poder traer una nueva alternativa de cocina, ¿verdad Jesús? Sí. Ahora vamos a preparar este tiradito, que es la fusión ya como te comenté anteriormente, que es comida peruana, gastronomía peruana con gastronomía japonesa. Excelente, eso es lo que queremos entonces. Vamos a lo nuestro y empezamos con la preparación. Cuéntanos cómo empezamos, por favor. Ya, mira, acá como pueden ver tenemos ya la trucha, un filete, trucha salmonada, ¿no? Hoy en día tenemos la trucha salmonada. Excelente, entonces vamos a hacer el corte respectivo, ¿verdad? Como pueden ver acá, primero cuadriculamos un poco la trucha, ¿no? Porque la decoración siempre es importante. Y hacemos cortes... Tratemos de hacer los cortes más delgados que podamos. De hecho, ese es el diferencial para poder nosotros tener un tiradito de trucha. Recordando que esto tiene una fusión en cuanto al sashimi con el ceviche también, ¿verdad? Para poder traer este plato a mesa. Sí, así es. Ahora, la palabra Nikkei, ¿de dónde viene? Esto es una palabra japonesa, que significa migrante japonés o descendiente japonés. Ajá, de ahí es lo que parte esto de la palabra Nikkei. Vamos entonces haciendo los cortecitos delgaditos, ¿verdad? Sí, son cortes láminas delgadas para que pueda penetrar todo el sabor, ¿no? Y ya, suficiente tenemos con eso. Y ahora acá tengo un plato. Vamos a poner de base lo que es esto, la salsa, ¿no? Ya previamente preparada, que contiene este aceite de ojo jolí. Y, bueno, la salsa oriental. Excelente, ahí hacemos una camita pequeña. Ajá, una camita, la salsa. Y llevamos nuestra trucha aquí, al medio. Uy, me parece que esta receta va a ser súper fácil de replicar en casa. Sí, es bien fácil. Y después ya tenemos la salsa preparada, ¿ya? Que es la base de la leche de tibia, ¿no? Muy bien. Y le vertemos ahí un poco. Muy bien, entonces ahí vamos haciendo ya la conexión de estas salsas con la trucha. Ahora acá tengo la quinoa pop y le ponemos ahí un poco. Muy bien, qué fácil. Me parece que es algo muy sencillo. Sí, es. Donde te tienen que enfocarse, Jesús, es tal vez en la salsa en base a la leche de tibia, ¿verdad? Sí, sí, pero la leche de tibia, pero bueno, tenemos esa sazón, la mano y todo eso. Ya sabemos cómo se hace. Y sí, se hace bien fácil, ¿no? De hacerlo. Excelente. Ya tenemos ahí la quinoa pop y ahora vamos a empezar a terminarlo, ¿ya? Con lo que es... Acá tengo el zumo de la fragancia, ¿no? De la maracuyá, que le va a dar ese toque ácido y también un toque dulce. Y lo vamos a poner ahí. Por favor, recuérdanos cómo tenemos que hacer esta salsita. Cortamos la maracuyá, ponemos en una licuadora todo lo que es la esencia, el zumo, y 45 segundos. En la licuadora, pasamos por tamizador y ya lo tienes. Listo, entonces como seríamos un jugo, ¿verdad? Un refresquito. Un refresquito. Perfecto, entonces ahí ya tenemos el zumo tal cual, no le hemos agregado nada de azúcar. No, no. Es la esencia pura. Pero eso sí tenemos que hacer, tiene que ser maracuyá, o sea, madura. Ponemos lo que es aros de cebolla, lo que es la cebolla morada. Son cebollas bebés. Eso hace también de que el amargor no sea tan intenso, ¿verdad? El sabor es más sutil. Y ya para terminar. Ya casi finalizando el plato, lo que es cebollas verde o cebolla china, y ají amarillo también. Y acá lo que tenemos son las hojas de la flor de culantro floreado, ¿verdad? Para que le dé vida al plato y se vea más agradable también. Para la vista. Muy bien, qué bonito. Qué lindo va quedando. Sí, prácticamente sería eso todo. Muy bien, entonces tenemos ya en mesa el plato listo. Así de fácil, así de sencillo. Así que vamos, ustedes pueden observar cómo ha quedado nuestra trucha en salsa Nikke. Muy bien, ahora sí tenemos nuestro platito listo para degustar. La verdad que se me hace agua la boca. Como ustedes saben, a mí esto de la comida en cuanto a los mariscos, a los pescados, los cítricos, siempre me caen bien. Gracias Jesús por esta receta. Gracias Eva por la visita. Muy bien, entonces ahora sí continuamos con más aquí en Entre Gente Huancayo, mientras por supuesto nos quedamos degustando de este delicioso plato fusión.